Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en OK World. El día de hoy traigo un video muy romántico. El video del drama Faire to Love You o Destinado a Marte. Este es un drama ya viejito, es del 2014 así que tiene casi 5 años. Fue transmitido de julio a septiembre del 2014, cuenta con 20 episodios y es conocido mundialmente como Faire to Love You, pues es el título que se le dio en inglés y en español se llama Destinado a Marte. También es conocida como You Are My Destiny, es del género romance, comedia y drama y pertenece a la cadena televisiva MBC. Este drama nos cuenta la historia de Lickum, que es el presidente de una empresa química que produce artículos del hogar. Él es el único heredero, así que es un chébol. Y él tiene una novia bailarina de la que está profundamente enamorado y con la que piensa formar una familia y casarse. Pero, por su parte, también existe Kim Min Joo, quien es una secretaria de un buffet de abogados y ella es apodada Post-it o nota adhesiva. Ella se ganó este apodo debido a su incapacidad para no decir no a lo que le piden sus compañeros en el trabajo. O sea que si a ella le pedían que hiciera algún favor, ella decía que sí porque no sabía decirle no. Qué malos compañeros de trabajo tenía. Ella siempre está acumulada de esta tarea debido a que todos sus compañeros se aprovechan de su bondad y del carácter, pues, un poco blandito del que cuenta. Una noche, Lickum, el presidente de la empresa química, y Min Joo se encuentran drogados debido a terceras personas. Min Joo y Lickum pasan la noche juntos pensando que en el caso de Lickum está pasando la noche con su novia y en el caso de Min Joo, pues, ella en ese momento no estaba en sus cabales así que no tenía nada en la cabeza. Esa noche romántica, entre comillas, Min Joo queda embarazada. Pero Lickum no quería conformalizar con ella porque, como les comento, él tiene una novia. Pero, como les comenté también al principio, él es el único heredero de su familia. No tiene más familia que su abuelita. Bueno, y tiene un hermano, pero, obviamente, su abuelita quiere que él tenga familia, que él le dé herederos, que él tenga más hijos. Así que, cuando ella se entera de que Min Joo está embarazada, pues, obviamente, hace que ellos se casen para que su hijo nazca en un matrimonio. Ellos se casan contra el matrimonio porque no les quería espoilear, pero ahora lo hago. Lickum y su novia terminan, pues, ella decide que su amor por la danza es mucho más grande que el amor que siente por Lickum. Ellos mantienen una relación un poco buena, un poco mala, y un poco a poco se va enamorando de Kim Min Joo. Y ella, obviamente, con el tiempo y la convivencia se va enamorando de él. Ella comienza un diario en donde apodan a su bebé popó de perro. No puedo pronunciar bien lo que le decían en coreano, pero ellos apodan a su bebé popó de perro. Después de un tiempo viviendo juntos, Lickum se da cuenta que no es vida lo que le está dando a Kim Min Joo en ese matrimonio forzado, así que decide terminar con ella. Pero la noche en que terminan, Kim Min Joo tiene un terrible accidente de auto, es atropellada y pierde a su bebé. Esto termina de separar a la pareja por completo porque, obviamente, ya no tienen nada, absolutamente nada, que los ate, pues, a ellos mismos. Después de esto, Kim Min Joo queda totalmente destrozada y decide salir completamente de la vida de Lickum. En estos azares del destino conoce a Daniel Pitt, quien es un arquitecto famoso que le ayuda a abrirse paso en la vida y la anima a que se convierta en un artista, pues dibuja muy bien. Así que, Kim Min Joo decide irse con Daniel Pitt a Francia para estudiar y convertirse en una gran artista. Este drama tiene muchísimos momentos tristes. Tiene una de las canciones más tristes o de las dos más tristes que yo he escuchado en mi historia de Tramble Over, que es You Are My Love. En verdad, es de Ailey. La tienen que escuchar. Si no han escuchado esa canción, es súper triste. Les pondría un pedacito, pero YouTube podría vetarme el video, así que no lo puedo hacer. Pero de verdad, es tan bonita que en el 2014 ganó el Korean Drama Awards como mejor banda sonora a Goodbye, My Love. Han ganado varios premios, como el premio a la excelencia de la miniserie para el actor Jonghyun y el premio a la excelencia para la actriz Jang Nara, que son los principales. Además de ganar en los Drama Awards como mejor pareja y también como premio a la popularidad para Jang Nara. Es la segunda vez que Jang Hyun y Jang Nara protagonizan un drama juntos. El primer drama que protagonizaron fue Sissy Foole, Story of Red Grill. La verdad, no he visto ese drama, pero si alguno de ustedes ha visto ese drama, déjenme allá abajo en la caja de comentarios para ver si me animo a verlo. Después de terminar el drama, los protagonistas se reunieron de nuevo para un drama especial llamado All Goodbye, siendo el capítulo número 5 del drama Festival 2014 y contando con la compañía del mismo actor. Fue la segunda vez que Cho Ji Hyun y Wan Ji Won trabajan juntos. La primera vez fue un año antes y fue para el drama Billion Dollar Inheriors donde Jin Woo interpretó al compromiso arreglado de Jin Hyun. Las actrices Jang Nara, Nan Joo Hye y Clara trabajaron juntas en Baby Face Beauty. Este es un drama que lo tiene todo. tiene muchísimos momentos de drama, pero al final también tiene un momento o muchos momentos felices cuando obviamente se reencuentran Lee Gong y Kim Jong después de algunos años que ella puede convertirse en una gran artista. Espero que esta recomendación de drama les guste mucho y me dejen ahí abajo en la caja de comentarios ¿Qué les pareció? Si les gustó, si les gustó, si amaron y odiaron los momentos tristes de este drama porque de verdad fueron momentos que te rompen el corazón. Además de que si les gustó el video pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botoncito de allá abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise a que yo suba un móvil. Nos vemos pronto en un video más de Hayward. Bye, bye.